Hola, hola, bienvenidos a No es Chisme. El día de hoy les voy a contar que la actriz ecuatoriana Pamela Palacios ya reveló el sexo de su bebé. La actriz compartió con sus hijos mayores y sus amigas más cercanas. Aquí les voy a dejar el videíto del momento en el que revela que tendrá una niña. Aunque al inicio de su embarazo muchos la criticaron por embarazarse a cierta edad, ella ahora demuestra que está muy contenta con esta nueva etapa. Quiero saber qué es lo que opinan de todo esto, así que comenten aquí abajo y recuerden que tengo más información en www.noeschisme.site. Si te gustó este video dale like, comparte, comenta y suscríbete. ¡Hasta pronto!